En ese último momento, presidente del Banco Central, Luis Caputo, que ves en imagen, renunció a su cargo. Dice el comunicado, presidente del Banco Central, es decir, el que lleva la política monetaria de cómo vamos manejando el tema del dólar. Esta renuncia, dice Caputo en un comunicado, se debe a motivos personales con la comisión de que el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional restablecerá la confianza acerca de la situación fiscal, financiera, monetaria y cambiaria. Caputo le ha expresado al presidente Macri todo su agradecimiento por la confianza depositada en él para ocupar diferentes cargos. Claro, acá... Caputo renuncia porque ya está cerrado el acuerdo con el Fondo Monetario, esto está claro. Ya está. El acuerdo con el Fondo Monetario está cerrado, lo anunciará hoy el presidente, lo anunciará mañana. Se estaba esperando tal vez una suerte de anticipo por parte del Fondo Monetario. Ahora, por supuesto, no se sabe quién queda todavía. No. Pero es extraña igual la decisión de irse después de la firma del acuerdo. Algo que igual vos ya lo habías contado esto la semana pasada, hace unos días. Es que lo que venía pasando, Antonio, en lo urgente, le habían pedido, mirá, no se va nadie, pero vos tenés que definir la interna. Era Dujovne de un lado, ministro de Hacienda, Caputo del otro. Uno de los dos tenía que quedar. En el momento del cambio de gabinete habían terminado casi a los golpes. Y cuando Dujovne viaja a Washington, se entera que Caputo no viajó una vez estando allá. Recuerden ustedes, además, que cuando le ofrecen a Melconiano el Ministerio de Economía, porque se le ofrecieron, pese a todo lo que era o no, lo confirmó Melconiano. Después confirma también, para que hay que le habían ofrecido la Cancillería, uno de los cambios que había pedido también era el cambio de Caputo al Banco Central. Es decir, había pedido que fuera Santangelo al Banco Central. Bueno, este es el comunicado oficial. El comunicado oficial del Banco Central de la República Argentina anuncia la renuncia que fue presentada al presidente de la nación, Mauricio Macri, y habla de una renuncia por motivos personales, con la convicción de que el nuevo acuerdo con el FMI va a restablecer la confianza acerca de la situación fiscal, financiera, monetaria y cambiaria. Y además le expresó al presidente Macri todo su agradecimiento por la confianza depositada en él para ocupar diferentes cargos desde el comienzo de su gobierno. Primero como secretario de finanzas, luego como ministro de finanzas y como presidente del Banco Central de la República Argentina durante este último tiempo. También recordemos que Luis Caputo era un hombre de Prat-Gay. Cuando Prat-Gay llega al Ministerio de Hacienda, el subsecretario de finanzas era Luis Caputo. Cuando se desdobla el ministerio y llega en reemplazo de Prat-Gay en Hacienda, Duhovne, y ascienden a Ministerio a la Secretaría de Finanzas, sigue quedando Luis Caputo. Es decir, Caputo no es un hombre de Duhovne, es un hombre de Prat-Gay. Ya se sabía que la relación no era buena. Ahora, ¿es el momento de irse? Esa es la primera pregunta. La primera pregunta es esa. Si es el momento para que salga, se entiende que el acuerdo entonces está cerrado, porque el gobierno quería esperar cerrar el acuerdo y ahí terminar con este interno. ¿Acordaste que fue Caputo? La otra posibilidad es que el fondo no acepte la intervención abierta que quería Luis Caputo en el mercado. Porque acordémonos que el primer acuerdo que cierra Sturzenegger es terrible porque te deja sin herramientas para intervenir. Y sin embargo el banco central la sigue usando. O sea, Mauricio Macri se habría ido a Estados Unidos sabiendo que Caputo iba a renunciar. Y más que lo iba a anunciar en un día. No, no, no se sabe. Yo creo que el gobierno te va a decir que sí. Porque si te dice que no, te tiene que decir que sí. Sí. Acordate que Caputo fue el ideólogo de la conferencia de prensa de Macri diciendo el acuerdo está cerrado, que fue uno de los peores traspíes de Macri a nivel comunicacional porque no generó resultados y porque fue contraproducente. Esa idea fue de Caputo. Y ese día Dujovne le reprochó a Caputo haber tomado esa decisión, de convencer a Macri de hablar para calmar a los mercados. Después de eso, vinieron los cambios en el gabinete, casi terminan a las piñas. Y después de eso, Dujovne viaja a Washington y se entera por sus asesores que Caputo no había viajado. Ya ni siquiera se hablaba en el ministro de Hacienda con el presidente del Banco Central. Mirá, me escriben, me escriben. A mí me dijeron el viernes que renunció y le pidieron que lo haga después del encuentro de ayer. Ahí está. Que el encuentro de ayer fue de Macri. Ah. En Estados Unidos. Puede ser probable. Ahora está claro que renuncia porque con Dujovne no hay relación posible. A ver, pero alguien tenía que zanejar ese interno, ¿no? Digamos, es imposible. Es imposible. ¿Quién está negociando el acuerdo con el fondo? Dujovne. Dujovne. Entonces es muy probable que dentro del acuerdo con el fondo, Dujovne haya negociado determinada actividad, actitud, determinada operación del Banco Central y que Dujovne ahora ponga a una persona en el Banco Central de su equipo. Dujovne. Dujovne.